La historia de Entruders La historia de Entruders nada la historia de una niña que encuentra un viejo relato interminado en el pueblo de sus abuelos. El relato trata sobre Carabueca, hombre sin cara que después de estar encerrado durante mucho tiempo se liberó y ahora intenta robar la cara a un niño que tenía cara parecida a la suya. En realidad ese pobre niño del cuento era su propio padre, que es el que escribió el relato. El personaje del relato, Carabueca, cobró vida y lo estaba aterrizando hasta que el niño escondió el relato dentro de un viejo árbol, que después de muchos años fue hallado por su propia hija, que volvió a sufrir lo mismo tras copiar la historia y recitarla en la clase. Al no poder terminar la historia por falta de imaginación de la niña, Carabueca aparecía cada noche y la aterrizaba, llevándose partes de su cara. La película narra esas dos historias de forma paralela y la verdad es que es difícil de comprender lo que sucede en la pantalla hasta el final de la película, que es cuando se resuelven todos los misterios de la misma. Y aún así algunas cosas no quedan claras. La película aporta algunos valores como por ejemplo la autosuperación y el significado de la palabra familia. John Farrow aparece como un niño en la primera historia, interpretado por Aizan Corchero. Parece tener miedo de Carabueca, pero piensa que solo es imaginación, o al menos de eso lo ha convencido su madre. También interpreta a Clive Owen en la segunda historia, donde aparece como un adulto casado y además tiene una hija. En esta historia, él vuelve a tener miedo por su hija, pues Carabueca vuelve. Mia, interpretada por Ella Parnel, es la hija de John en la segunda historia. Esta niña encuentra un relato ficticio en el hueco de un árbol, pero no está acabado, así que decide continuarlo y presentarlo como trabajo en el colegio, pero ahora Carabueca va por ella y está muy asustada. Susana, interpretada por Karis Van Huten, es la madre de Mia y esposa de John. Ella está preocupada por lo que les está pasando a su hija y a su marido, así que decide llamar a un psicólogo porque piensa que es algo mental. Pilar Lopez de Ayala interpreta a Luisa, la madre de John. Ella desde el principio de la película ya sabía de la existencia de Carabueca, pero no se lo dijo ni a su propio hijo por miedo. Carabueca, este personaje no tiene actor que lo interprete, ya que se supone que la realidad no existe. Carabueca quiere quitarle la cara a un niño para ponérsela a él y sentirse apreciado por la sociedad. Por último, están los personajes secundarios, como los policías y médicos del psiquiátrico, que se podría decir de ellos que están ahí para ayudar a la familia. Y por último, están los famosos extras, que no juegan ningún papel importante en la película, pero que como casi todas las películas de esta época, son muy necesarios. Bueno, la imagen de la película analizada es a nuestro gusto muy apagada, quizás debido a que la oscuridad se asocia con el cine de terror, pero acaba de añadir que un poco más de iluminación no le restaría ese toque de terror a la película. Es más, le daría mayor calidad visual. En cuanto a la banda sonora, es pobre en sonidos. En las tramas de mayor suspense siempre se repite la misma melodía, y la película no tiene ninguna canción que digamos la represente. Esta peli no se puede identificar con ninguna canción. Muchas veces durante escenas acompañadas de música apropiadas al estilo del film, deja mejor sabor de boca al ver la escena. Y nada, eso es todo. El director de Intruders es Juan Carlos Fresnarillo, como ya sabréis. Hace tanto películas como cortometrajes. Esposado, fue candidato a los Oscars en Hollywood, y la película Intacto consigue un goya al mejor director novel. Es también director de la película 28 semanas después, y de la futura película Bioshock, basada en el videojuego del mismo nombre. Todas sus películas son de una trama, algo compleja y además de terror. Sobre todo Intruders, y 28 semanas después son de terror. Bioshock es un juego de acción y ciencia ficción, por lo que creo que no será una película de comedia, precisamente. Papá. Feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Te quiero, papá. Yo también. Papá, he tenido una pesadilla. ¡Mamá, mamá! Juan. Los monstruos son cobardes. Si les plantas cara, huyen. Este no. ¿Qué te pasa, mi vida? Cuéntame. Mía. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Está aquí. Está dentro. ¡Vete! ¿Qué ocurre? Quiero que veas esto. No hay ningún intruso, John. Esto es ridículo. Estaba allí. Tú también estabas. Díselo. Sue. Sue. Díselo. Yo no vi nada. Mía, tienes que defenderte. ¡Mamá! ¡Debes hacerlo! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.